Hola que tal, Zenobura aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links, esta vez para continuar con las habilidades de 5DS, las habilidades que nos hacen falta pero antes nada más quería recordarles que ya están las habilidades filtradas pero ahora en inglés, en la versión en inglés porque las que estábamos viendo era la versión japonesa traducidas, pero ahora ya están en inglés gracias a Yasan y bueno no nada más eso sino que aparte agregaron dos nuevas habilidades para Yuvel una es Terror Encarnado que lo que hace es empieza el duelo con Yuvel Terror Encarnado en el campo y la otra es la última pesadilla que es empieza el duelo con Yuvel la última pesadilla en el campo obviamente esas habilidades son para la computadora, no es para que nosotros la usemos y lo más probable es que venga en este evento de Yuvel o en el siguiente evento de Yuvel o sea que Yuvel la use contra nosotros pero bueno si quieren ver todas las habilidades ahí estará apareciendo el link que está justamente en mi Discord en la descripción de este video pero bueno ahora sí vámonos a las habilidades de 5DS nada más nos hace falta el oficial Tetsu y también las habilidades genéricas que van a tener los personajes y bueno empecemos de una vez con el oficial primero A Surprise Encounter, Gojo Guardian al principio del duelo añade dos Jute Fighters a tu deck y un Gojo Guardian a tu extra deck vamos a ver qué es lo que hacen estas cartas primero Jute Fighter, monstruo de nivel 2 700 de ataques, 900 de defensa una vez por turno puedes cambiar un monstruo que esté en posición de ataque boca arriba a posición de defensa boca arriba que controle a tu adversario ah pues está bien, digo puedes ponerle en defensa a sus monstruos pero bueno no es un tuner que pueda ser convocado especialmente es lo único malo si tiene otros monstruos que se pueden convocar especialmente pues ya la armaría con este y luego también dice que pone Gojo Guardian es un monstruo de 6 estrellas, 2800 de ataque sus stats me impresionan que nada más tenga 6 estrellas pero 2800 y bueno necesitas un monstruo tuner que sea de tierra y aparte otro o más monstruos que no sean tuner y su efecto es cuando esta carta destruye a un monstruo de tu oponente en batalla y lo envía al cementerio puedes convocar a ese monstruo de modo especial a tu lado del campo en posición de defensa está muy bueno ya que destruyes, convocas de modo especial y siempre vas a tener algo extra en tu campo y como tienes 2800 de ataque y 6 estrellas es fácil de convocar y al mismo tiempo es fácil de destruir monstruos luego tenemos Gojo Gojo al principio del duelo añade 2 monstruos de sincronía Gojo a tu extra deck y bueno antes de enseñarles otros monstruos Gojo vamos a leer la última habilidad esta es la autoridad en este turno los monstruos de sincronía Gojo que controlas actualmente ganan 500 puntos de ataque por monstruo en tu lado del campo que su dueño original sea tu oponente o sea se hace la misma habilidad de Gojo Guardian que revive a un monstruo que destruyó del oponente ya con eso ya tendrías un monstruo que es originalmente de tu oponente y luego dice esta habilidad nada más puede ser usada una vez por turno ok la veo buena y como dije estas dos habilidades mencionan a los monstruos de sincronía Gojo así que vamos a verlos no voy a leer sus efectos pero vamos a ver cuáles son estos monstruos los voy a poner por niveles primero Gojo Defender nivel 3 1000 de ataque 1000 de defensa luego Gojo Chaser 5 estrellas 1900 de ataque luego Gojo Predator igual que el Gojo original que el Gojo Guardian ese tiene 6 estrellas pero tiene 2400 algo más normal y por último el Rey Gojo tiene 8 estrellas y ese también tiene 2800 y bueno la mayoría de estos Gojos cuando destruyen a un monstruo del oponente por batalla pues convocan al monstruo de modo especial que destruyó casi todos hacen lo mismo por lo tanto la habilidad de esta es la autoría pues si se ve utilizado si se podría ver utilizado pero bueno ahora si vámonos a las habilidades que son genéricas esas habilidades no sabemos quienes las van a aprender pero es casi seguro que algunos varios de los personajes de 5DS van a aprender algunas de estas habilidades ya que es como si fueran el equivalente de equilibrio o reiniciar para los otros mundos primero está copiado de nivel revela un monstruo en tu mano luego selecciona un monstruo boca arriba en tu lado del campo el nivel de ese objetivo se convierte en el nivel que revelaste esta habilidad no la puedes usar una vez por duelo ok, está muy bien porque así puedes cambiar el nivel de tu monstruo y poder hacer una sincronía puedes convocar un monstruo débil que sea tuner y luego cambiarle su nivel si hacerlo un monstruo con un nivel más decente y luego ya ser tu sincronía luego está level promotion aumento de nivel revela un monstruo en tu mano luego selecciona un monstruo boca arriba en tu lado del campo el nivel de ese monstruo incrementa en el nivel del monstruo que revelaste esto ya no puede ser usado una vez por duelo ok, es lo mismo nada más que esta vez el monstruo que está en el campo incrementa el nivel quiere decir que puede ser un monstruo con un nivel mucho mayor pero siento que esto es un poco más difícil de usar igual la siguiente habilidad es exactamente lo mismo nada más que para abajo revela un monstruo y el nivel del monstruo que está en el campo se va a ver reducido por el nivel del monstruo que mostraste entonces, ¿por qué digo que es un poco más difícil? por el hecho de que si tienes dos monstruos en la mano convocas a uno y activas la habilidad en el caso de aumentar pues siempre van a tener el mismo nivel ya sea que convocas a uno o al otro en el caso de disminuir pues si lo haces de una forma va a tener cero de nivel y si lo haces de otra forma pues ahí sí sería útil pero mientras que la primera habilidad creo que va a ser la más utilizada de estas tres por el hecho de que tengo dos monstruos si necesito el tuner por ejemplo lo puedo poner y luego aumentarle el nivel con el otro monstruo que tengo o si necesito un monstruo poderoso en el campo convoco al monstruo poderoso y luego puedo hacer alguna sincronía pues puedo mostrar el monstruo que tengo en la mano y ya bajarle el nivel a el monstruo que convoqué pues creo que el level copy será más usado que los otros dos pero bueno, seguimos con level tuning puede ser usado si tus puntos de vida están en 2000 o menor selecciona dos monstruos que controles declara un nivel entre 1 y 4 los monstruos se conviertan en ese nivel ok, está muy bien la verdad es que está muy buena de hecho esto facilitará mucho las sincronías de niveles pares porque por ejemplo si quieres hacer una sincronía de nivel 2 que no sé ni siquiera si existe algún monstruo de nivel 2 de sincronía si quieres hacer una sincronía de nivel 2 eliges 1 si quieres hacer una sincronía de nivel 4 eliges nivel 2 si quieres hacer una sincronía de nivel 6 eliges nivel 3 y si quieres hacer una sincronía de nivel 8 pues eliges nivel 4 esta habilidad sí siento que es muy muy buena y creo que sí la van a poner porque creo que es de las únicas habilidades que tiene una restricción que es de 2000 puntos de vida o menor así que creo que esta sí va a venir luego tenemos tunmorph normal revela un monstruo tuner en tu mano luego selecciona un monstruo normal boca arriba que controles ese objetivo se convierte en un monstruo tuner esta habilidad no puede ser usada una vez por duelo esta igual se ve muy buena porque puedes convertir cualquier monstruo en tuner bueno siempre y cuando sea normal por supuesto ya puedes tener un monstruo decente con poder en el campo y aparte con diferentes estrellas que un tuner y convertirlo en tuner y así poderlo usar para hacer una sincronía luego tenemos nivel 2 booster todos los monstruos de nivel 2 o menor que controles ganan 200 puntos de ataque la verdad es que no la veo usable siento que es una de esas habilidades que la desbloqueas y nunca la vas a tocar porque para qué quieres que tus monstruos de nivel 2 tengan 200 puntos de ataque extra si ya de por sí ya son niveles bajos pero bueno igual hay algún arquetipo que sean puros monstruos de nivel bajo pero que ganen un montón de ataque y ya con 200 puntos extra pues la verdad es que de todas maneras no es tan útil y por último la habilidad que parece más interesante Angel Baton Angel Baton no sé cómo se diga puede ser usado en tu draw face empezando el cuarto turno en lugar de hacer tu robo normal roba dos cartas y luego envía una carta de tu elección de tu mano al cementerio esta es como si fuera una graciosa caridad graceful charity nada más que en lugar de robar tres y descartar dos robas dos y descartas una esta la verdad es que la veo buena en todos los sentidos no tiene ningún punto negativo lo único es esperarte pero aún así es muy poco la espera así que por eso mismo no la veo que salga en el juego así que se me hace que no nos la van a dar sino que va a ser para las computadoras pero bueno esas son todas las habilidades que tenemos hasta el momento de todos los personajes de 5DS como dije va a estar el enlace en la descripción del video por si lo quieren leer ustedes pero bueno por mi parte eso será todo muchas gracias por ver este video recuerden darle like si les gustó y no olviden de suscribirse al canal así como compartir el video porque si a ustedes les gustó puede que a algunos amigos también les guste nos vemos en la próxima bye bye